Sigue el juicio contra los acusados de participar en un asesinato atroz contra el comerciante Dervin Sobalbarro, quien tenía su negocio en el mercado Iván Montenegro y fue secuestrado en septiembre del 2017 cuando regresaba a su casa. María Estela Ordóñez nos informa. Este jueves continuó el juicio en contra de los cuatro detenidos por el crimen del comerciante Dervin Sobalbarro Valdelomar, quien fue reportado como desaparecido el pasado 4 de septiembre y cuyo cuerpo fue encontrado en completo estado de descomposición el 18 de octubre en una quinta ubicada en Esquipulas. Por este caso son procesados Roberto Miranda Martínez, Miguel Soazo Valdés, Juan Calderón Navas y Winston Loaiziga. Este último, supuestamente al momento en el que se dio el hecho, era policía. Durante la continuidad del juicio se presentaron a declarar al menos 10 testigos, entre ellos agentes policiales, familiares del fallecido y personas que laboraban cerca del lugar donde se dio el hallazgo del cadáver. El juez Carlos Silva, titular del juzgado Distrito Penal de Juicio, estuvo atento a las intervenciones de los testigos para poder dar un fallo de culpabilidad o inocencia a los acusados que son procesados por los delitos de robo agravado, secuestro simple, asesinato agravado y uso indebido de emblemas y uniformes de la Policía Nacional. Los representantes del Ministerio Público han señalado que se cuenta con suficientes pruebas en este caso que causó conmoción en nuestro país. Esperamos que se encuentre la total verdad y que se haga justicia con ese ser humano que mataron de forma cruel.